¿Qué es identificar ambientes muy extremos para la generación o surgimiento para la vida? Ese es el objetivo de una investigación en la cual participan expertos en vulcanología de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de ese país centroamericano. Lo que se quiere es comparar con ambientes inhóspitos y en todo lo que se buscan son los ambientes extremos justamente. Y el volcán Poas es uno de esos ambientes extremos, un ambiente volcánico activo con un lago caliente con temperaturas entre 60 y 60 grados, incluso 90 y pico grados centígrados y también Celsius y también con un grado de acidez muy alto, la acidez es de cero, es prácticamente un agua de ácido sulfúrico. Esta investigación, en la cual además participa la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, también conocida como NASA, ha llevado a los investigadores a climas extremos en macizos volcánicos costarricenses como el Poas en el centro del país y el Miravalles y el Rincón de la Vieja en la provincia de Guanacaste, al noroeste de esta nación centroamericana. De hecho, después de las visitas a estos volcanes y tras varios estudios, los científicos lograron identificar una bacteria en el volcán Poas, lo que hace indicar que podría generarse vida en condiciones similares a las que presenta Marte. Los encontrados es una vida bastante restringida, es microscópica, son bacterias, pero es muy interesante porque se supone que pudo haber iniciado la vida tanto en la Tierra como pudo haber sido igual en Marte en sus orígenes. Y bueno, es lo que se está explorando, Marte es la próxima meta del hombre, digamos, eventualmente para colonizarlo en algún momento en el futuro y tenerlo como un planeta alterno y bueno, investigarlo. El equipo que utilizan los expertos es el mismo que se emplea en un satélite que está orbitando sobre el cuarto planeta del Sistema Solar. Esta investigación se enmarca en la llegada de la misión MAVEN de la NASA, la cual busca obtener las primeras mediciones directas y saber cómo fue la evolución de Marte, su extrapolación o comparación con los estudios hechos en la Tierra y determinar cómo perdió su atmósfera. Recordemos que la científica costarricense Sandra Kaufman participa en esta investigación de la NASA como subdirectora en esta misión.